Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión analizaremos una partida jugada recientemente entre la superestrella Alireza Firutza y el jugador estadounidense Lenier Domínguez. La partida comenzó con la jugada d4, caballo f6, c4, e6, caballo c3 y alfil b4, clavando al caballo y llegando a lo que se conoce como defensa nimso india. Otra posibilidad, por ejemplo, para el blanco pudo haber sido caballo f3 y entonces las negras pueden contestar b6 llegando a la defensa india de dama o también pueden contestar por ejemplo d5 llegando a un gambito de dama bastante normal. Pero en la partida se jugó caballo c3, alfil b4, clavando al caballo y llegando como hemos dicho a la defensa nimso india. En la defensa nimso india se pelea por la casilla e4. El negro no quiere que juegue el blanco e4 y el blanco quiere a toda costa jugar e4. Después de la jugada alfil b4 el blanco jugó e3, enroque corto, alfil d3, d5, cxd5, exd5 y a3. En las defensas nimso indias normalmente ese alfil sí se cambia por ese caballo, pero en esta posición en particular no parece ser del todo bueno ya que si comemos nos comen de peón naturalmente y el blanco se queda con la pareja de alfiles y la posición tiende a abrirse, por lo tanto ese cambio parece beneficiar solamente al blanco. Por eso después de a3 el alfil negro se retiró a d6, dama c2, c6, caballo dg a e2, torre e8 y alfil d2. Las blancas dejan entrever que se pueden enrocar para cualquiera de los dos lados, lo que pasa es que este tipo de estrategia suele adoptarse para que nuestro rival se distantee y no pueda atacarnos por ningún lado porque todavía no nos hemos enrocado, no hemos definido dónde vamos a poner nuestro rey y por lo tanto nuestro rival no puede emprender ningún ataque exitoso todavía. Después b6, f3. f3 puede tener doble propósito, por un lado defender la casilla e4 para cualquier salto que el caballo quisiera tener y además ayuda a sus piezas a que jueguen a su peón especialmente a que juegue a g4 y g5 molestando al caballo negro. Después de c5, g4 empezando la avalancha como hemos comentado, c4. El alfil solamente tiene un lugar a donde ir que es la casilla f5. Las negras capturaron el alfil y entonces las blancas capturaron con dama. Continuó g6 y ahora la dama tiene dos posibilidades, ir a g5 como se jugó en la partida o retirarse a c2. Retirarse a c2 parece una buena alternativa pero en la partida se jugó dama g5. Continuó caballo c6, enroque corto, alfil f8 probablemente con la idea de jugar h6 para correr a la dama de g5. Las blancas jugaron dama h4 anticipándose a eso, h6, torre a d1. Era la única pieza que faltaba de participar. Ya todas las piezas, por ejemplo, la dama, la torre, los caballos y el alfil están participando. La única que faltaba de participar era la torre de a1. Entonces había que traerla y lo mejor es traerla hacia el centro. Lo ideal para las torres es llevarlas a columnas abiertas pero si no hay columnas abiertas o no hay ninguna columna abierta que se pueda utilizar, lo mejor es llevarlas hacia el centro, como en este caso a la columna d. Continuó b5, dama f2, dama d7, dama g2, alfil g7, h4. Intentando molestar un poquito con h5 o con g5 principalmente, molestando ese caballo defensor del enroque. Caballo e7 y caballo f4. Metiendo un poco de presión sobre el peón de d5 que ya está amenazado con el caballo de f y con el caballo de c. Continuó a5. Aquí la estrategia del negro es jugar con su mayoría de peones en el flanco de dama. Podemos observar aquí que el negro tiene tres peones y el blanco solamente tiene dos. Por lo tanto tenemos mayoría en el flanco de dama y cuando eso pasa normalmente tenemos la posibilidad de pasar un peón o de tener un peón pasado. Es por eso que las negras están avanzando sus peones de ese sector para poder intercambiar el peón de a por ejemplo y después crear un peón pasado. Continuó caballo e2. De esta forma no puede jugar b4 porque me lo comería con el peón de a y cuando él me coma simplemente lo recapturo con el alfil y habría ganado un peón. Por eso después de caballo e2 no se puede jugar b4 todavía. Por eso las negras jugaron dama b7. Mantiene un ojo sobre el peón de d5 y además prepara el avance b4 en caso de ser necesario. Continuó g5 atacando al caballo. Peón por peón, peón por peón y el caballo se fue a d7. Continuó rey f2. La idea de rey f2 es bastante evidente. Pasar una torre a ayudar al ataque sobre la columna h. B4 finalmente ya que ahora sí se puede porque la dama lo defiende. Torre h1 caballo f5, dama h3, caballo e7 repitiendo un par de jugadas. Aquí las blancas todavía no tienen amenazas directas porque dama h7 solamente es jaque y el rey se va a f8 y no hay continuación alguna que nos lleve al mate. Por lo tanto las piezas están bien colocadas pero no hay amenaza directa. Se jugó caballo g3 para impedir que el caballo regrese porque recordemos que estaba jugando solamente a f5 y e7. Entonces el caballo g3 impide esa continuación. Continuó torre a6 y entonces peón por peón, peón por peón y alfil por. Esta captura se basa en que la dama está sobrecargada. Está defendiendo al peón de b4 y también está defendiendo al caballo de b7. Entonces simplemente me como al peón de b4 y cuando la dama recaptura ahora sí puedo comerme al caballo que ha dejado de defender. Continuó torre a8 porque estaba atacado su caballo y estaba atacada su torre. Una de las formas de salvar a Atlas 2 es simplemente regresar la torre. Y ahora caballo e2, torre d8, retiramos la dama y ahora recupera el peón. Estamos iguales de material. Cuatro peones cada quien. Dama f4, caballo c6. Esta jugada parece ser una ligera imprecisión porque ahora el blanco tiene un golpe táctico bastante instructivo que es torre h7. La idea de torre h7 es que si la capturan, por ejemplo, rey por h7, continúa dama por f7 y parece que el mate es forzado. Sigue torre h1 y es mate porque no hay forma de detenerlo. Lo único que podrían hacer las negras es prolongar un poquito el mate jugando dama para que la capture la torre y después jugar torre 4. Retrasas el mate un poquito pero no lo puedes evitar. Finalmente jugaría torre h1 y después de torre h4, torre por torre y sería mate. Por eso, después de torre h7 no se puede comer a la torre. Por lo tanto, las negras en lugar de comérsela jugaron torre e6. Siguió dama h4, caballo por d4. Ahora parece que lo mejor, según la variante que muestra el módulo, era comer con torre y nos muestra la siguiente variante, que era alfil por, peón por, rey f8, f4. La idea de f4 es claramente jugar f5 e incorporar el caballo al ataque. Torre e8, torre jaque. Lo que pasa es que ahora nos están comiendo directamente el peón de e2, el caballo de e2. Por eso no podemos jugar f5 porque nos comen intermedia. Por eso jugó torre h8. Bueno, por eso se pudo haber jugado torre h8. Rey e7, torre por torre, rey por torre, dama h8 jaque. Y después de rey e7, ahora sí f5. Y después de que capturen, podemos jugar dama h1, tocando al peón de d5 y manteniendo un ojo sobre el peón de f. Después de torre e4, por ejemplo, tienen que sacrificar incluso la calidad con tal de que deparar ese ataque porque los peones estaban demasiado débiles. Las blancas comen en e4, peón por e4. Y ahora dama h7 y podría continuar, por ejemplo, dama b3, dama por f5, dama d3, dama f4. Aquí hay que mantener un ojito sobre este peón que puede intentar coronar. Pero en esta posición, el caballo y la dama lo impiden. Por lo tanto, es imposible que ese peón corone. Podría continuar rey f8, dama e3 intentando cambiar damas, dama d1, dama por peón. Y poco a poco se va perdiendo todo y el blanco queda completamente ganado porque tenemos un caballo de más y mucha mejor posición. Esa era una posible variante si comíamos con torre. Pero las blancas decidieron usar otro método que fue torre por g7, jaque primero. El rey tiene que comer y ahora comemos acá con dama simplificando la posición. Las negras tienen que comer con dama porque si no nosotros la comeríamos porque está en jaque. Así que dama por dama y ahora torre por. Aquí el problema es que el peón de d5 es débil porque está retrasado y está en una columna abierta. Además, las blancas lo pueden atacar con las tres piezas. Ya está atacada con la torre y también puede venir a ser atacada por el caballo de c3 y por el otro caballo puede maniobrar a e2 y a f4 y atacar al peón de d5. Por lo tanto, es un peón bastante débil, así que hay que prestarle atención. Siguió torre de e a d6, caballo c3, f6. Cuando vamos perdiendo de material lo mejor es cambiar peones y cuando vamos ganando de material lo mejor es cambiar piezas. Por eso, las negras lo que quieran ahorita es cambiar peones para aumentar las posibilidades de tablas. En esta posición el blanco no puede evitarlo, así que captura y después de rey por f6, caballo e2, rey e5, torre g4 para darle la casilla fuerte al caballo. Recordemos que los puntos fuertes o las casillas fuertes son mejor aprovechadas por los caballos. Después de torre g8, caballo d4, torre d7, torre g5 jaque, rey f6, f4 defendiendo la torre, torre d8, torre e5, rey f7, torre g5, torre h8, caballo f3. Esto amenaza caballo e5 que sería jaque al rey, atacando a la torre y también atacando al peoncito. Sería un ataque triple. Las negras continuaron con rey g7 y ahora torre g1, torre b7, torre a1, tratando de pasar a la torre por el otro lado y después de torre d8, caballo d4 nuevamente, torre d7, torre a5. Ahora poniéndole un ojito al peoncito de d5 con el caballo y con la torre. g5, f5, torre b2, rey f3, torre d2 y ahora caballo por peón simplemente. Aquí no hay peligro, por eso podemos tomarlo con toda tranquilidad. Después de caballo por d5, jugó c3. Ahora podemos simplemente comernos al peoncito y ya, pero la jugada que hizo el blanco aquí es muchísimo mejor. Juega caballo e6 y parece que todas las continuaciones ganan. Ganan de forma muy fácil. Por ejemplo, aquí el negro se rindió, pero si hubiera jugado por ejemplo rey f7, que era al parecer la mejor, pudo haber continuado por ejemplo caballo por g5 y después de que el rey jugara por ejemplo g7, continuaríamos quizá con caballo e6 de vuelta. Ya ganamos un peón, nos regresamos y después de rey f7, podríamos haber jugado caballo por c3 simplemente y tenemos dos peones pasados y dos, tenemos dos caballos y dos peones pasados contra una sola torre, por lo tanto la ventaja es demasiada y es por eso que las negras decidieron abandonar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, les haya parecido divertido. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos pronto.